Bienvenidos, muchas gracias a los que pueden estar aquí en presente conmigo este sábado por la mañana o tarde o mediodía, depende en qué parte están del mundo. Antes de que empecemos, siempre me gusta dar un poquito de contexto de lo que voy a compartir con ustedes, de dónde vienen algunas de las ideas, cómo se han venido formando. Yo estudié psicoterapia gestal, soy psicólogo en México y estudié psicoterapia gestal. Ahora vivo y practico en Estados Unidos, en San Diego. Entonces, algo que me gusta, como siempre poner claro que gran parte de lo que voy a platicar con ustedes viene de mi formación como terapeuta, como psicólogo, de años de experiencia, trabajo con pacientes, etcétera. Pero hay una limitante en cuestión de mi zona geográfica. Hablo dos idiomas, inglés y español. Entonces, el acceso que tengo, información, libros, etcétera, es solamente en esos dos idiomas, porque estoy consciente de que hay muchas perspectivas y avances que están fuera de mi realidad, fuera de mi alcance. Entonces, siempre me gusta como poner en claro que si hay una perspectiva diferente, algún matiz cultural diferente, siempre es importante ponerlo en claro. Soy mexicano, practico en Estados Unidos, he practicado mucho tiempo en México. Entonces, aunque la mayoría de aquí hablamos castellano y tenemos ciertas similitudes, siempre hay diferencias. Entonces, lo otro que me gustaría hablar, aunque ahora es una introducción y el tema no indagamos tanto como en el entrenamiento. Cuando estamos hablando de trauma, cuando estamos hablando de dolor humano, cuando estamos hablando de cosas que son complicaciones para nosotros, siempre me gusta como si alguien, por alguna razón, necesita tomar un descanso, necesita como separarse un poco del tema, que lo sientan con la libertad posible. Normalmente es algo que es más, durante el entrenamiento, entramos más en detalles que a lo mejor pueden ser un poco que mueven, ¿no? Pero nada más como siéntanse la libertad de tomar los espacios que sean necesarios y ya es todo. El contexto del tema viene un poquito de mi experiencia personal, tanto profesional. Cuando hablamos acerca de adicciones, lo vamos a indagar un poquito más. No estoy hablando acerca de abusos de sustancias exclusivamente. Es la idea de adicciones un poco más amplia, que puede ser personas, juego, trabajo, sexo, etcétera. Pero cuando yo nací en una familia, o crecí en una familia, mejor dicho, donde había muchos problemas de abusos de sustancias, adicciones, alcohol. Y entonces recuerdo que las reuniones familiares, sobre todo con mis tíos, siempre eran como muy divertidas o muy terribles, porque había pleitos, había enojos y con alcohol encima todo era peor. Y era como parte constante de todas las relaciones familiares. Fue hasta muchos años después que fui a una reunión familiar donde la gente no se embriagaba, que dije, ok, no es normal esto, ¿no? En el contexto que crecemos es la realidad que tenemos. Entonces cuando estaba estudiando en la universidad, cuando empecé a practicar como terapeuta, siempre pensé que lo último que quería hacer en el mundo era trabajar con adicciones, porque lo veía como algo imposible, como sin solución. Pero trabajé muchísimo con, trabajé en un hospital psiquiátrico, empecé a trabajar mucho con trauma, como me quedó muy claro que esta parte del trasfondo que hay de los síntomas y entender las patologías desde la parte funcional, no nada más como síntomas de una enfermedad. Y sobre el tiempo fue algo que fue cambiando porque como que hubo un interés diferente. Llegó un momento donde estaba buscando un reto, entonces empecé a trabajar con, en un programa de intensivo de gente que básicamente tenía menos de 30 días de sobriedad y estaban yendo a un programa intensivo de terapia tres días a la semana. Y al empezar a trabajar con, ahora sí, con adicción de sustancias al 100%, fue como muy interesante. Algo cambió para mí cuando, en ese tiempo para mí fue como un insight súper importante, diferente, pero la gente que trabaja en este ámbito no les habló, que detrás de la gran mayoría de las adicciones, de los abusos de sustancias, hay trauma, hay dolor, hay asuntos inconclusos, hay cosas que, que la persona está anestesiando como una manera de sobrevivir. Y entonces a la hora que hice esta conexión, como que dijo que sí puedo trabajar con adicciones porque pude ver que, una vez más, la adicción tenía un propósito en la vida del ser hermano, pero no era el problema real. El problema real estaba más de trasfondo. Entonces, con este cambio, como que, como que, en lugar de no volver a querer trabajar nunca con adicciones, fue lo opuesto, como que lo que más quería era estar en, en, en este trabajo. Y empecé a trabajar al 100% con problemas de adicción. Y sobre los años, el ser psicoterapeuta cristal y darme cuenta la gran necesidad que había de poder entender y dar un apoyo desde la psicoterapia gestal para la gente con problemas de adicciones, con el trabajo de trauma, como que creaba un, un, un foro perfecto para este tipo de trabajo. Y la, la motivación de empezar a hablar, de empezar a dar talleres y cursos y pláticas, viene desde, desde una parte bien importante que en el GAN, en, por lo general, en, en, en el área de psicoterapia, psicología, tendemos a ver, sobre todo las adicciones, y una vez más, como esta idea de abuso de sustancias, con el modelo médico, ¿no? El modelo médico es que es una patología, y es una patología del cerebro hasta cierto punto, que no se puede curar, no se puede tratar, simplemente la única opción es la abstinencia, y con la abstinencia hay posibilidades. Y el enfoque es principalmente en el comportamiento de la adicción como problema. O sea, estás tomando demasiado alcohol, este es el problema, ¿no? Y, y algo que me quedó muy claro sobre la práctica, sobre los cursos, talleres, el trabajar con mentores importantes que he tenido en mi vida, como Irving Poster, que había una parte que estaba, que era lo más valioso, que se pierde en el proceso, que es cuál es la función de la adicción. A lo mejor no en el presente, donde llegó a ser algo destructivo, sino en el momento en el que era funcional, en que era un ajuste creativo funcional para el individuo. Y entonces fue como una necesidad de, necesitamos cambiar el paradigma de cómo entendemos la adicción, y sobre todo su relación con las experiencias de trauma, o las experiencias formativas que venimos acarreando, y que la adicción es una gran manera de sobrevivir y sobrepasar ese dolor. Y de ahí es de donde nace todo este deseo de empezar a compartir, empezar a crear estos talleres, a crear esos entrenamientos. Y he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes partes del mundo, he tenido la oportunidad de trabajar en línea, una de las grandes virtudes del trabajo en línea, que para mí no era presente en realidad hasta COVID, cuando tuvimos la necesidad de usar estos foros, o por lo menos yo, mucha gente ya lo hacía antes. Fue esta parte de poder conectar con gente de todas partes del mundo, como lo hacemos ahora, ¿no? Y en los talleres que he dado también, en inglés, hemos tenido gente de India, de África, de diferentes partes de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos, de Canadá, y fue como súper interesante el factor común que tenemos como seres humanos. Y esta parte del impacto de las experiencias que llamamos trauma, vamos a hablar un poquito más también para entender el trauma, es una manera más funcional. Y la manera de sobrevivir estos dolores, estas cosas no procesadas, estos asuntos inconclusos, que en lo largo se convierten en este comportamiento compulsivo que llamamos adicción. Entonces, fue como, ha sido como un enriquecedor el conectar con gente de diferentes partes, de encontrar los matices de humanidad que compartimos, más allá de nuestras culturas, más allá de nuestros países, más allá de nuestras perspectivas geográficas, que pueden ser un poco diferentes, hay un factor humano común que ha sido como un gran regalo y una gran sorpresa de poderlo compartir. Entonces, vamos a empezar para hablar un poquito con un poco más de profundidad con esto que hablábamos de la adicción. Para poderlo entender desde esta parte como más funcional que les decía anteriormente. Entonces, para poder entender las adicciones, creo que es importante poderlo entender como una patología de desarrollo hasta cierto punto. Porque para poder entender el presente de cómo alguien puede llegar a una relación tan destructiva con un comportamiento compulsivo, es imposible entender solamente viendo la hora y el caos que ha creado en su vida y que ha perdido a su familia, o ha perdido el trabajo, o ha perdido relaciones, y continúa y continúa involucrándose con este comportamiento destructivo a pesar de las consecuencias. Entonces, es como una manera de poderlo entender. Es, nos tenemos que regresar al momento en que este comportamiento fue funcionado. En el proceso del desarrollo donde empezamos, normalmente para la gran mayoría de la gente es en la adolescencia, en algún momento de adolescencia es donde son los factores más comunes. He tenido pacientes que es de los ocho años, a veces un poco después, en los veintitantos. Pero en el momento donde, vamos a usarlo un poquito con sustancias para empezar y que quede un poco más claro, en el momento donde el alcohol o la marihuana, lo que haya sido, fue algo que ayudó a esta persona, fue algo que me ayudó a sobrevivir. Fue un ajuste creativo funcional. Ahora, esta parte de ajuste creativo funcional, es importante entender que no quiere decir saludable. No estamos hablando de que el comportamiento era la mejor opción en cuestión de salud a largo plazo, pero era la mejor opción en ese momento. Si en algún momento, uno de los ejemplos que muchas veces viene en algunos de los libros, cosas así, de cómo entender la adicción, es comparándolo con la manera en que se cocinan las ranas. Entonces, yo no sabía esto, jamás he visto cómo las cocinan, pero básicamente la manera en que lo hacen es que no ponen al agua hirviendo y echan las ranas adentro, porque obviamente las ranas saltan, porque el agua está hirviendo. Lo que hacen es que ponen a las ranas cuando el agua está en una temperatura cómoda y van subiendo la temperatura lentamente, incrementos muy lentos y muy despacios a través del tiempo. Entonces, para cuando el agua está hirviendo, las ranas no se dan cuenta, porque fue tan lento el incremento que ya es demasiado tarde para salir y ya el agua está hirviendo. Entonces, la comparación es que lo mismo pasa en la adicción. Para cuando me doy cuenta, el nivel de disfunción ha sido tan lento el proceso, ha sido incrementos tan pequeños que es imposible entender cómo llegué aquí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Regresar al primer momento. Regresar al momento y entender cuándo fue funcional, cuándo me ayudaba a sobrevivir, para tener amigos, para ser más tranquilo, para no estar triste, para poder abrirme, para no dejar el enojo, etcétera, etcétera. Y entonces podemos empezar a llegar a esta parte de empezar a comprender la función de la adicción y de qué manera nos estaba ayudando a medicar, de qué manera nos estaba ayudando a sobrevivir algún momento de vida. Y esto nos aclara un poquito más de cómo llegué aquí. Todavía hay muchísimo más trabajo, pero es poder entender que la mejor manera de poder entender cualquier comportamiento adictivo es entenderlo desde un proceso de vida, desde un proceso de desarrollo y que va incrementando poco a poco. Porque al final de cuentas, el objetivo de toda adicción es cambiar la química del cerebro, que hay una secreción de dopamina, oxitocina. En el taller entramos un poquito más en detalle, aparte de la parte de la neurociencia, de la adicción y del trauma. Hoy no tenemos tiempo, se nos sería gran parte de la introducción hablando de esto. Pero, y cuando hablamos de adicciones, ya sea el enamorarme, el sentirme valorado por mis logros, por mi dinero, por mi capacidad, el poder tener relaciones sexuales cuando busco con quién y alguien me hace caso, el buscar el juego, las apuestas y la posibilidad de ganar, y esta relación con estas maneras extremas, etcétera, etcétera. En cuestión de la química y el cerebro, todos operan de una manera similar. Nos dan un momento de placer, nos dan un momento de liberarnos de todas estas tensiones y miedos y inseguridades, y de repente me siento capaz, me siento seguro, me siento valioso. Y hay una parte importante de entender la adicción. Hay dos partes. ¿Qué sentimiento, qué experiencia emocional me da el entablar con este tipo de comportamientos? ¿Y qué necesidad está satisfaciendo? La necesidad de ser valorado, de ser amado, de descansar, de ser visto, de sentirme importante. ¿Por qué es valioso entender qué necesidad está satisfaciendo? Porque la necesidad nunca es el problema. El sentirme valorado, el sentirme querido, el sentirme que pertenezco, son necesidades básicas e importantes de todo ser humano. El problema es que lo estoy satisfaciendo de una manera que jamás va a poder llegar a la raíz de esa necesidad. Simplemente lo anestesia, simplemente lo medica por un tiempo. Entonces, como con esta idea de poder entender un poco más lo que es la adicción, es el poder entender la definición. Y en la búsqueda de una definición, me ha sido un poquito complicado encontrar una que sienta que va a 100%, no 100%, pero más arraigada a esta idea de relación, a esta idea de gestal. Es definitivamente la idea del tradicional médica como que no engancha mucho en relación, pero hay un libro de Gabor Mate, en inglés se llama In the Realm of Hungry Ghosts, en el reino de los fantasmas hambrientos, si no me equivoco, se llama en español. Gabor Mate, si no lo conocen, ha hecho mucho trabajo, él es un psiquiatra de raíz húngara, pero que creció en Canadá, que escribió este libro y un par más, donde tiene una manera muy funcional de poner esta relación entre el trauma y la adicción, que para mí es muy valiosa. Y en su libro, viene una definición de poder entender lo que es adicción, que hasta ahorita de las que he visto es la que más me ha llegado a satisfacer. Y tiene tres componentes. Entonces habla él de que para podamos entender algo con adicción, tiene tres componentes. El primero es que satisfaje el antojo, esa necesidad de satisfacer, da placer, es algo que disfrutamos, es algo que tiene esta experiencia de gozo. de alguna u otra manera, me alivia algún inconformidad, algún dolor, o y me trae algo de placer, o de alegría, o de sensación de gozo. Entonces, para poder entender algo como adicción, en su primer plano, es algo que la persona disfruta, es algo que la persona le trae un gozo. El segundo, trae consecuencias negativas a largo plazo. Entonces, el entregar, el establecer este tipo de comportamientos, a lo largo, empieza a acumular experiencias negativas, ya sea físicas, relacionales, de trabajo, de capacidad, de presencia, etcétera, etcétera. Tradicionalmente, la definición que yo conocía de adicción, era el continuar, el uso de una sustancia, porque era de sustancia, a pesar de las consecuencias negativas. Y creo que a eso le falta, esta última pieza, que para mí es súper importante, que hay una incapacidad, o falta de habilidad, para poder dejar. No estoy dispuesto, o no soy capaz, de dejar este comportamiento, esta sustancia, este juego, etcétera, a pesar de las consecuencias negativas. Para mí, este es un mantis importante, que es importante la diferencia, porque no nada más es, estoy estableciendo, estas sustancias, este trabajo, esto lo que sea, y hay consecuencias negativas, y no me importa, o no puedo, es que no soy capaz, de detenerme. Hay algo, que si lo dejo, siento que no voy a poder sobrevivir, que si lo dejo, siento que no voy a poder funcionar. Va más allá, de que no me importe, no es un acto de egocentrismo necesariamente, que es como una de las ideas, antes es como entender el adicto, como alguien que miente, como alguien que engaña, como alguien que, que, que está haciendo, este constante abuso, y poder verlo, desde una persona, que encontró una manera, de procesar, y sobrevivir su dolor, de sobrepasar ciertas, ciertas dificultades, y a pesar de esto, a la larga, ha traído las consecuencias negativas, pero parece entonces, como las ranitas en el agua, es, es muy difícil dejarlo, porque no encuentro otra manera, de sobrevivir. Entonces, el, esta parte, que es como, como, a veces difícil entender, cuando solamente vemos, las consecuencias negativas, pero cuando vemos, el, el transpondo, de la sobrevivencia, como que se puede poner, un poco más claro, yo, yo me acuerdo, ya sé, como unos, ocho años, trabajé con, un joven, que estaba usando heroína, en, en, en cantidades, bastante severas, y, y hablaba acerca de, de esta necesidad, de, de hacer un cambio, y me dijo, Rafael, lo que pasa es que, si yo dejo usar heroína, me voy a morir, y, y lo decía con convicción, no estaba hablando, de una muerte necesariamente, física, de dejar de respirar, estaba hablando, de una muerte, de enfrentar el dolor, y la emoción, que no lo, iba a poder sobrevivir, durante el proceso, si logramos, que, que haya, este, un proceso, periodo de sobriedad, y empezamos a trabajar, y obviamente, había, un gran dolor, de trasfondo, unos eventos traumáticos, terribles, pero no nada más, de la niñez, o estas cosas, sino también, durante su proceso, de adicción, porque desgraciadamente, llegó a hacer cosas, y acciones, que lastimaron a gente, que quería, o se lastimó el mismo, entonces, el enfrentar, esta realidad, si, sin la anestesia, de no vivirlo, sin la desconexión, con el cuerpo, para leer, como, como demasiado real, demasiado fuerte, entonces, cuando estaba hablando, de muerte, era la muerte, de no poder sobrevivir, estar frente a frente, con todo esto, que llevaba anestesiendo, por años, empezó, usar sustancias, como a los 12 años, tenía como 26, entonces, la realidad, de, de, de venir a esto, después de tanto tiempo, y también he tenido gente, que dice, si, si yo acepto, que, que esto es una adicción, entonces, los últimos 10, 15, 20, 30 años, de mi vida, que son, tengo que reconocer, que esos 30 años, fueron de adicción, fueron de dolor, fueron de desconexión, entonces, son realidades, no nada más, estamos hablando, del trauma, que puede venir de origen, de dolores no procesados, sino la realidad, de admitir, en este momento, de mi vida, que esto es, verdad, que he vivido, en un proceso, que ya no es la justificación, de que lo disfruto, de que me ayuda, de que es divertido, sino que simplemente, es, es doloroso, y disfuncional, entonces, él puede entender, esta parte es súper importante, porque nos ayuda, a comprender, un poquito más, de que funciona, ha tenido, en la vida, de esta persona, entonces, una de las, de las frases, de Gabor Mate, que, que, que me gustan, es que dice él, que, la adicción, no es el problema, es el intento, de resolver el problema, pues, podemos, como, como, en llegar un poquito más, a esta parte funcional, era la manera, de sobrevivir, la manera, de poder, sobrepasar, una situación, que, que, a la larga, se convierte, en algo súper disfuncional, entonces, yo, yo, yo me pregunto, cuando, estoy trabajando, con alguien, con alguna adicción, un comportamiento compulsivo, es funcional, en la adultez, tengo dos opciones, y, y esto fue como, como una reflexión personal, lo puedo ver como, como alguien que miente, como alguien que manipula, como alguien que no le interesan, las consecuencias, y simplemente le interesa, seguir, en este componiento, compulsivo, y no lo puede detener, y la única solución, es que lo deje de hacer, o, lo puedo ver, como una persona, que tiene un gran dolor, que no ha podido procesar, y que encontró, una manera, de sobrevivir, que a la larga, se ha hecho disfuncional, y ha traído consecuencias negativas, en su vida, no sé ustedes, pero para mí, es mucho más fácil, relacionarme con este segundo, con el anterior, es más fácil, tener contacto, con una persona, que, que no, que encontró, una manera, de sobrevivir, que le ha dañado, a la larga, que con un manipulador, mentiroso, que, que la única manera, es que, que se empiece a portar bien, para que esté mejor, pues quiero, quiero ver si, si hay alguna pregunta, algún comentario, de lo que llevamos ahorita, antes de continuar, con el tema, de trauma, bien, yo nada más, para de verdad, agradecer, este espacio, y súper, o sea, gracias, de verdad, agradezco mucho, porque, conozco, el documental, de Gabor Mate, y algunas cosas, y, realmente, en mi situación, no estoy viviendo, bueno, una adicción, así como que, que, al, de alcohol, y todo eso, ¿no? todo lo que has dicho, de verdad, que ha resonado mucho, decir, wow, o sea, de verdad, ver a las personas, desde este punto, con un poco más de compasión, creo que lo que el mundo necesita, ¿no? la compasión, más que el juicio, definitivamente, de verdad. Muchas gracias, sí, y de acuerdo, creo que, que esta es una parte, que es importante, tenerlo como figura, ¿no? Lo importante, de partir desde esta parte, de relación, en lugar de juicio, ¿no? Y, en lugar de, vamos a dejar de hacer esto, vamos a entenderlo, y, y es un pequeño cambio de matiz, pero es tan importante, ¿esta es una patología, o cuál es su función? Y, y cambia muchísimo, la relación terapéutica, desde aquí, porque para mí, algo muy importante es, en, en cuestión de la relación terapéutica, que es co-creada, mi espacio, lo que yo traigo, importa, significativamente, no, no lo define todo, también el otro importa, muchísimo, ¿no? Muchísimo más que yo, pero hasta cierto punto, mi presencia, es súper importante, en ese proceso, entonces, si yo, te veo a ti, como una persona, que, estás haciendo esto terrible, tenemos que dejar de hacerlo, o, te veo como alguien, que, que tiene dolor, y que está buscando una manera, de sobrevivir, cambia, la dinámica, de la relación terapéutica, bueno, vamos a hablar un poquito, acerca de trauma ahora, y, y a veces, cuando, cuando hablo de esto, me gusta empezar, con un, un pequeño cortometraje, que, vamos a ver juntos, vamos a ver juntos, ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien que desea compartir qué es lo que le llama la atención? ¿Algo que ven en el cuantometraje que les hizo interesante? ¿Algo que vieron importante? Bueno, para mí... Perdón. ¿Alguien más va a hablar? Adelante, Cristina. Ok. Para mí fue interesante cómo cuando él vio a alguien llorar, pudo conectar. O sea, realmente todo lo externo se opacó, todos los ruidos se silenciaron y se abrió paso, a pesar de que tenía un cierto miedo a estar ahí. Y simplemente todo... Todo... Se puede decir que ese... El ver que lloraba realmente asilenció todo y le dio el valor para caminar y llegar hasta ahí. Ya lo demás no lo entendí. O sea, ya cuando ya... No entendí que se lo diga. Sí. Gracias, Cristina. Yo lo que vi es que el muchacho no pudo hacer nada. O sea, él estaba como queriendo, veía y veía y veía, pero... Estaban todos en la misma situación. O sea, nadie podía hacer nada ahí. Y creo que ese es... Como seamos adultos o pequeños, hay situaciones en las que no podemos hacer nada. Y ahí es donde quedamos dañados, dañadas, ¿verdad? Ya sea desde niño o un adulto que no puede... No puede decir nada, no puede detener lo que está pasando, no puede... No puede hacer nada. Bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que haya tomado en su interés? Entonces... Él veía imágenes, veía muchas imágenes como de guerra, cosas así. O sea, en su mente estaba eso, ¿no? Sí. Todo eso que él sufrió, que vivió, y pues aparecían esas imágenes de dolor, ¿no? Sí. Gracias. Gracias, Carmen. Bien, gracias. Antes de continuar, nada más por si hay alguna otra opinión o alguna otra perspectiva. Bien. Estoy de acuerdo con las observaciones de ustedes, ¿no? Algo que me gusta mucho de este cortometraje es como el poder ver el impacto del trauma, ¿no? Lo vemos físicamente cuando entra al metro, esta ansiedad, este... Se siente incómodo, los ruidos a su alrededor son como amenazantes, no son solamente risa o ruidos, son música, son como agresiones. El ir y venir de la gente, entonces, podemos verlo en su expresión, en su respiración, en esta parte de sentirse abrumado, sobrepasado, y un simple proceso de ir en el metro se convierte en algo que lo saca de su estado. Y esta parte importante, ¿no?, que hablabas tú, Cristina, cuando ve a esta otra muchacha que también está llorando, que también tiene... Hay un dolor en ella igual, y también nos tiene un poquito de imágenes de sus experiencias difíciles. Y hay una conexión, y esta conexión los lleva como a ir el uno al otro, y es algo que muchas veces sucede en estas experiencias de trauma. Encontramos a alguien con nuestro dolor, y es como un imán, ¿no?, y nos traemos a ellos. Y hay una necesidad de conexión, una necesidad de cercanía, y está este abrazo y esta manera en que lo simbolizan en el cortometraje. Y, sin embargo, se rompe fácilmente, ¿no?, hay un cambio del tren, y con esto se experimenta el dolor, se siente como un asalto, y ella huye. Y esto es algo que para mí es muy simbólico, de la necesidad de conexión que hay cuando tenemos trauma, sobre todo un trauma complejo de desarrollo, donde tenemos varias experiencias de dolor, que tenemos esta gran necesidad de conexión. Sin embargo, a veces esa conexión es demasiado intensa, demasiado cercana, que lo que trae es como una pseudo conexión que es demasiado frágil. Y entonces esto lo vemos muchas veces en las historias de nuestros pacientes, donde se enamoran, encuentran al mejor amigo, se sienten con esta cercanía, y buenas a primeras pasa algo, y hay una separación, hay un rompimiento, una distribución. Entonces, es algo que es importante tener conciencia, que hay una necesidad de conexión, pero no es un contacto sano. Porque al final de cuentas, la experiencia de contacto no nada más es el contacto, sino la retraída, es parte del contacto. El poder tener como un proceso de separación es parte del contacto. Y por otro lado, también vemos como esta parte de la persona adulta, que también a veces causa un poco de intriga, que lo ve, ve a un chacho, ve todo este proceso, es como un testigo en este proceso. Y cuando una de las personas en tantas veces que ha compartido este cortometraje, yo creo que son más de 50, dice que le llama la atención que el único que voltea es el vidrio, porque se ve una imagen un poquito borrosa con él, ¿no? Y él es el único que voltea atrás es el vidrio. Entonces, como esta idea que a lo mejor esta persona ha tenido un poco más de trabajo de su trauma, lo ha enfrentado un poco más, y por ende puede estar como observando y puede estar consciente, se da cuenta del dolor de los demás, pero sin involucrarse de más. Y también esta idea que es importante cuando estamos hablando de trauma, el poder entender que parte del trabajo eventualmente es el poder voltear. El poder poder ver frente a frente este dolor, el poder hacerlo con la seguridad y con el acompañamiento de alguien para que sea posible, pero que hagan parte del proceso de sanación. Sí, sí tiene que ver con poder ver cara a cara nuestro dolor. No de un centón, no uno a la vez, no es como aumentarnos el clavado, pero sí es un proceso donde es el hacer contacto con estas experiencias de dolor desde un espacio seguro donde pueda ser apoyado y guiado y con cierta capacidad de que el proceso no sea simplemente doloroso. El trauma es una disrupción crónica de la conexión. Para mí es súper valiosa esta definición, es una manera de entenderlo, que para mí es como súper claro, porque al final de cuentas las palabras importantes para mí aquí es esta parte de disrupción crónica. Entonces estamos hablando de un proceso a largo plazo. Bueno, enfermedad crónica es algo que está con nosotros por proceso de vida y que a lo mejor no es como algo que nos va a matar necesariamente. No es una enfermedad terminal, pero es algo que tenemos que tener constantemente en presencia. Y la disrupción de la conectividad, porque esa es la experiencia del trauma, que no me permite hacer contacto con otros, que no permite estar en la presencia con el otro. Pero es algo que, y disrupción es una palabra súper interesante, porque no es que no lo permita, sino que lo cambia, lo hace aborroso, lo hace complicado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para poder entender el trauma tenemos que entenderlo desde las consecuencias de la adultez. Es imposible estar en el presente. La capacidad de flexibilidad, de adaptarme a diferentes momentos, de tener diferentes experiencias de vida, se va reduciendo. Esta interacción con el campo y figura es cada vez más difícil y más limitada, porque lo que puedo tolerar, lo que puedo entender, lo que puedo procesar, se va limitando en base a mi dolor, en base a mis experiencias no procesadas, en base a la dificultad de estar en el presente. Una de las consecuencias más significativas, sobre todo cuando hay experiencias de trauma complejas, que quiere decir que son múltiples en el proceso de desarrollo, es que no estoy en el mundo desde mi presente. No veo el mundo desde el odio, veo el mundo desde la visión anterior, desde los lentes de la niñez o de la adolescencia. Entonces, no estoy en mi vida como adulto. Estoy en la vida desde el dolor, desde estas experiencias pasadas. Un ejemplo que para mí lo hace un poquito más claro, un ejemplo personal. Cuando yo llego a ir a eventos, especialmente en relación del trabajo, conferencias, congresos, este tipo de cosas, y llego a la habitación donde están todos los personas que están participando en el congreso, 200, 300 mil, lo que sea, y no conozco a nadie. Me siento como si fuera un niño de seis años. Pero no nada más es la experiencia emocional, sino que literalmente veo como que todos son adultos y yo no. Casi los veo hacia arriba. Y es una experiencia de remontarme en donde ya no estoy viendo al mundo desde mis 47 años. Yo soy una persona relativamente alta, mido un metro ochenta y ocho. Pero sin embargo, en esos momentos, todo el mundo es adulto menos yo. Y me es imposible entablar conversación con ellos, porque es como si los demás son grandes y yo no. Digo, en el proceso de entenderlo, he trabajado, he podido entender de dónde viene todo esto. Sin embargo, sigue sucediendo, ¿no? Son como esos detonadores de trauma que tenemos todos en algún momento. Y en algún momento me enojaban, en algún momento me daban mucho coraje conmigo mismo. Y decir, ¿cómo es posible? Sopéralo. Y después del tiempo, entenderlo por un poco más de compasión y ver que tengo opciones, ¿no? O sea, puedo regresar a mi parte adulta y entablar conversación con alguien o esperarme o retirarme. Pero sin embargo, es como que en ese momento se desaparece el adulto. Una manera de entenderlo que es como más metafórico fue algo que Jorge Bucay con el tiempo me ayudó a entender de una manera diferente. Pero cuando yo era niño, recuerdo haber ido al circo. A lo mejor algunos de ustedes lo recuerdan de esta manera también. Y era muy interesante porque antes de que empezara la función, estaban los elefantes afuera de la carpa, ¿no? Y estaban rodeados con una pequeña cuerda en un perímetro para que no pudiera sentar a tocarlos y como respetar el espacio. Pero no era una reja, no era nada así como que no pudiera el animal caminar a través de ello. Y el elefante estaba con un pequeño cadena y anclados al piso. Y era nada más una pata, ¿no? Y era lo único que lo detenía. Yo me preguntaba cuando era niño, ¿por qué el elefante no nada más levanta la pata y sale corriendo? Si fuera bastante fácil. Esa pequeña esposa y cadena no lo va a detener. Y ahí quedó, ¿no? Mi duda de niñez ahí quedó. Fue muchos años después leyendo un libro de Jorge Bucay donde tiene varias metáforas y cuentos. Habla él también como que de niño también lo dudó y aparentemente cuando él era pequeño alguien le respondió la duda que lo que pasa es que el elefante, cuando es bebé, le pone la esposa, la cadena y trata de escaparse. Y jala y jala su pata hasta que rompe su piel, hasta que se daña. Y es tanto dolor que lo deja de hacer. Y aquí estamos viendo este elefante ahora como adulto, este poderoso, bello animal, pero entre esa cadena y entre esa esposa sigue siendo un bebé indefenso. Esa es la mejor manera de entender el trauma. Que son experiencias que a pesar de que nosotros hemos crecido, en esos momentos no nos sentimos que estamos en nuestro cuerpo adulto. Una de las consecuencias del trauma es que nos detiene en un espacio del tiempo. para poderlo entender mejor. Porque creo que a veces es difícil entender el trauma desde que hay ciertos eventos dolorosos, ciertos eventos grandes en la vida que nos marcan. Y sin embargo, eso no es en realidad la esencia del trauma. La esencia del trauma es la consecuencia a largo plazo. Es lo que viene después en el desarrollo de vida. La mejor manera que tengo de explicarlo, si usamos, vamos a usar un poquito la imaginación, vamos a pensar que este vaso en realidad es un bote de soda, un bote de aluminio, de refresco, no sé cómo lo llaman en otras partes, gaseosa, etc. Y este bote de aluminio, si yo tomo una roca de buen tamaño y lo tiro contra él, va a ser abollado, va a tener una marca, va a cambiar, ya no va a ser el mismo bote, va a tener una consistencia diferente, una visión diferente, ya va a ser afectado por el impacto con la roca. Hay veces que podemos entender los eventos traumáticos de esta manera. Abuso, guerras, tragedias, pérdidas, accidentes, etc. Y normalmente cuando hay estos eventos de roca grande, que les llamo, podemos crear una correlación entre la hendidura y la roca, podemos entender esto fue lo que pasó, por eso hay este impacto. Si yo tomo el mismo bote, la misma lata, y le tiro un montón de piedritas, constantemente le tiro piedritas, cantidad de piedritas, eventualmente, va a cambiar, no va a ser el mismo bote, no va a ser el mismo bote, no va a ser el mismo bote, no va a tener una cantidad de pequeñas abolladuras, pero es imposible encontrar qué piedritas causó cada uno de esas hendiduras. La única manera de entenderlo es si veo la cantidad de pequeñas rocas en sí, el monte de las rojitas. Y eso también es trauma. ¿Y qué son esas pequeñas rocas? Es que experiencias emocionales en la familia, altas expectativas de que vayas bien a la escuela, que vayas bien en los deportes, te vienes a vivir de esa manera, ansiedades, papás ausentes, etc., 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 que no son eventos que son de gran magnitud, pero son constantes, y crean una sensación de falta de seguridad, falta de confianza, de abandono, de tristeza, de no pertenecer, de no ser parte, etc., 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 entonces podemos entender que para poder comprender la esencia del trauma, lo que decía en su momento, no es el evento en sí, es la consecuencia que deja en este bote, lo que ya cambió. Y muchas veces cuando trabajo con alguien que comparte algún abuso sexual de la niñez, que hace las cosas más horribles que le ponen a pasar a un ser humano, la pregunta que casi siempre hago es, ¿a quién se lo compartiste? Y se pueden imaginar que la respuesta más común es a nadie. Esa es la esencia del trauma. Que algo horrible pasó en mi vida y no había nadie con quien poderlo compartir. No había nadie seguro en mi vida con quien poder compartir este dolor. Y entonces nos ayudó a entender esto, esta diapositiva que tenía hace algún momento, que el trauma no es exclusivamente el evento, no es lo que sucede, no es la situación, es la huella interna y las secuelas de dolor a largo plazo, sin un apoyo empático. Esta última frase de sin un apoyo empático es súper importante. ¿Por qué? Cuando pasan eventos horribles en mi vida, no deja de ser que el evento sea horrible, pero si hay una persona en mi vida que me da empatía, compasión, alguien que me escucha en mi dolor, que me da apoyo con quien compartirlo, con quien no estar solo en el dolor, las secuelas a largo plazo son mucho menores que cuando simplemente lo tengo que callar. El trauma vive en el silencio, en la oscuridad de lo no hablado, es donde el trauma se germina y se fermenta. Y es ahí donde viene el gran valor de la escoterapia, el tener un espacio seguro donde puedo empezar a compartir esas experiencias no expresadas, esas experiencias que jamás tuve la posibilidad de compartirlas con ningún otro ser humano. Es ahí la esencia de la psicoterapia, pero es importante entender que sí es valioso la historia de lo que me sucedió, pero es más importante el entender la manera en que lo sigo viviendo en el presente, en el que sigues estando en el hoy. Porque para poder empezar un proceso de sanación, es importante entender que necesito poder estar en mi presencia de adulto. El que puede empezar a sanar es el adulto, para poder ver al niño, para poder entender, para poder escuchar, para poder darle espacio de expresión. Pero empieza desde el presente. Y cuándo vale la pena el pasado. En Gestalt decimos que el pasado solamente importa en cuanto informa el presente. Y esta es la parte de poder entender el tramo. Es algo que sigue informando el presente. Es algo que sigue afectando mi capacidad de estar en el hoy. Y por ende es valioso. Ahora que tenemos un poquito más de estos dos temas, voy a hablar un poquito más, y ya después entramos al diálogo y preguntas, acerca de la relación entre estas dos partes, de la relación entre el trauma y la adicción. Y para poderlo entender un poquito más, vamos a hablar como de esta parte del apego y la autenticidad. Hay algo que dentro de la literatura, hay mucha gente que ha tratado como de explicar, de entender cuáles son las necesidades básicas de los seres humanos, cuáles son las necesidades básicas de la niñez. Es importante entenderlo, porque es como lo que va a algún momento, el sentirme valorado, el sentirme que pertenezco, etcétera, etcétera. Es como una parte importante para el desarrollo humano. Pero si lo vemos como de una manera un poco más simple, para el propósito de lo que estamos hablando ahora, hay creo yo dos necesidades que nos ayudan a hacer un resumen de todas estas. Una es la expresión auténtica. ¿Qué quiero decir con la expresión auténtica? Estamos hablando de niños de 3, 4 años, de niños pequeños, donde empiezan a expresar este quién son de una manera muy natural, de una manera muy orgánica. El mundo les interesa, la expresión les interesa. Y hay una parte muy auténtica de esta expresión. Que si me gusta el arte, que si me gusta bailar, que si me gusta cantar, que si me gusta salir afuera y correr, que si me gusta subir árboles, lo que tú quieras, ¿no? Y también esta expresión auténtica viene desde la expresión de emociones. Si hay tristezas, están tristes, están enojados, están enojados. Entonces, como esta expresión muy, muy pura y muy auténtica. Y esta es una necesidad importante de todo niño, de todo ser humano. El poder expresar mi esencia de quién soy con la libertad en un espacio seguro. La otra necesidad tiene que ver un poco más con sobrevivencia. Es la necesidad de apego. Necesito un adulto para que me cuide, para que me nutra, para que me dé cuidado, atención, comida, amor, etcétera. Porque yo por mí solo no lo puedo hacer. Hay algo instintivo en todo ser humano, que sabemos que necesitamos un adulto que nos cuide, porque no tenemos la capacidad de sobrevivir en el mundo por nosotros solos. Entonces, esta necesidad de apego es una necesidad básica de sobrevivencia. Lo que complica la situación es que la necesidad de apego va a sobrepasar la necesidad de mi expresión auténtica. Porque vamos a poner un ejemplo simple y a lo mejor demasiado simplificado, pero que nos ayuda a entender esto un poquito más. Si tenemos un niño, un niño pequeño, dos, tres años, cuatro, y a este niño le encanta bailar, le encanta cantar, le encanta dibujar, es un niño con esta parte muy artística, le gusta ponerse diferente ropa y demás. Y los papás le dicen, no, los niños no se comportan de esta manera. Los niños juegan deporte, los niños juegan afuera con otros niños y luchan, no bailan, no cantan, los niños se comportan como hombres, tú tienes que comportarte de esta manera. Entonces, el niño escucha este mensaje y es, ok, para poder tener la atención de mis padres, tengo que ser de esta manera, tengo que ser como este niño que ellos quieren. Entonces, el niño hace un esfuerzo, no necesariamente con toda la conciencia del mundo, pero hace un esfuerzo de decir, ok, es la manera de tener el apego de mis padres, es ser este niño. Y sin embargo, de repente, pues lo que le interesa, le interesa, escucha música, quiere cantar, quiere bailar, y es esta sensación de que estoy haciendo algo que no debo hacer. Yo tengo que ser de esta otra manera. Y esta es la esencia de la vergüenza. Quien eres no está bien. Tu esencia no es correcta. Tienes que ser otra persona diferente. Entonces, para sobrevivir en este entorno, un niño de cuatro años no tiene la capacidad de decir, oye, mis padres están locos, yo soy quien soy, y si no me quieren, que se aguante. Es imposible. El niño lo único que sabe es que necesito el contacto, el amor de mis padres, y para hacerlo tengo que comportarme de esta manera. Y entonces, esto lleva a empezar a crear este yo, esta idea del yo ideal de quien debo ser. Ahora, como lo dije en principio, es un ejemplo sumamente sencillo, porque si esto agregamos enojo y palabras de abuso y juicios, etcétera, y vamos desarrollando como que así no debes de ser, y tienes que sacar buenas notificaciones, y no debes de contestar, y debes de hacer caso, etcétera, etcétera. Mientras hay caos en el ambiente familiar, o lo que vaya, entonces vamos creando esta esencia de que yo, para poder pertenecer, no puedo ser yo. Entonces, una de las maneras más eficientes, es crear estos conceptos de mí mismo, que llamamos como estas gestaltatoradas, estas gestaltas, congeladas, de yo soy, no soy interesante, no soy importante, no merezco amor, no merezco expresar, porque si puedo creer esto, de mí mismo, entonces puedo crear un apego con mis padres, el que está mal soy yo, y tengo que ser mejor para tener su cariño, y voy creando como estos conceptos de mí mismo, que me ayudan a sobrevivir, en ese momento, porque sin ellos no puedo sobrevivir, pero a la larga trae consecuencias negativas. Y viene esta sensación de desconexión, desconexión con el mundo, con mi cuerpo, con mis emociones, con los otros, con mi capacidad de relación, entonces empieza a afectar mi capacidad de pertenecer, de estar en el mundo, y de estar conmigo, porque no puedo estar con esta idea de quién soy. Y si continuamos con esta historia, esta es mi mejor manera de poderlo entender, nada más para poder entender la gráfica un poco, del lado verde, tenemos como estos comportamientos placenteros, sexo, sustancia, sentirme valorado, sentirme importante, etcétera, que por sí solos, no van a destruir la vida de un ser humano, no son necesariamente lo peor que nos puede pasar, hay muchas cosas que se pueden disfrutar sin problema, ¿no? Por otro lado, en el lado azul, tenemos estas experiencias de trauma, emociones no procesadas, problemas de apego, etcétera, básicamente, para resumirlo, experiencias de dolor, ¿no? Que son inevitables, el dolor es parte del vivir, es parte de la experiencia del ser humano, pero cuando siento que el dolor me lo tengo que tragar, que tengo que ser fuerte, que no puedo expresarlo, que tengo que ser a un lado, que tengo que ser una persona diferente, entonces, si tomamos a este niño del que estamos hablando en el ejemplo, y ahora llega a la adolescencia, lo más importante para todo adolescente es pertenecer, ser parte del grupo, y cuando entramos a la preparatoria, llegamos a este mundo, al bachillerato, donde existen todos estos grupos pequeños, todos estos subgrupos, y el encontrar donde perteneces, y viendo acarreando esta idea de sí mismo, no ser importante, no ser valoroso, ser ridículo, ser etcétera, es un reto súper imposible, el buscar la manera de pertenecer, entonces, ¿qué pasa? Cuando, que es esta parte del medio, que llamo como el periodo de ajuste creativo funcional, ya sea, vamos a continuar con sustancias, nada más porque es fácil de entenderlo, encuentro a los muchachos que están tomando marihuana atrás de la escuela, o en el bosque, o en la casa de un amigo, y de repente, ese grupo me acepta, de entrada eres bienvenido, ya eres parte del grupo, y no nada más eso, sino también el beneficio de la substancia, y por un momento, esos miedos, inseguridad, esa sensación de no ser capaz, se desaparece, ya tengo un grupo, ya no hay miedo, puedo expresarme, puedo ser parte, muchas veces he escuchado historias, donde pacientes dicen que, que cuando empezaron a fumar marihuana, empezaron a sacar buenas calificaciones, sacaron buenos amigos, acabaron todos sus problemas, mágicamente, entonces, ese periodo que ha dado un principio, poder entenderlo desde el desarrollo, esta parte donde, por ese momento, tan pequeño que sea, el, 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 fue algo funcional, fue algo que me ayudó a sobrevivir, fue algo que me ayudó, a poder procesar, y poder, negociar, estas capacidades de dolor, etcétera, etcétera, lo que pasa a la larga, es que, si continúo en este proceso, sin el apoyo, sin el procesar, sin el tener una manera, de poder, hacerle espacio a mi dolor, y compartirlo con otro ser humano, y llegamos a donde ya, la relación entre el trauma, y la adicción, está tan entrelazada, que no encuentro la manera, de sobrevivir, sin esta manera, de anestesiar, que les hablaba, el muchacho este, con la heroína, y entonces, esto es lo que, lo que se convierte, en la compulsión, en la adicción, el hecho de que, para poder sobrevivir, este dolor, la única manera, posible, es por medio, de desconectar, es por medio, de esta manera, de sobrevivir, que a la larga, se convierte en destructivo, entonces, la relación, el entrelazo, entre estas dos, es tan grande, que no sé, cómo estar en el mundo, sin ello, porque entonces, solamente me queda el dolor, y entonces, viene la pregunta, la invitación, de la psicoterapia, hasta cierto punto, es, vamos a dejar, de hacer este comportamiento, que te vas a vivir, por año, que te ha llevado, a tener amigos, a cierto punto, poder tener relaciones, que a la larga, sea complicado, pero vamos a quitar, esta manera, de sobrevivir, para que puedas hablar, de todas estas experiencias, dolorosas, para que puedas experimentar, estas emociones, que no habías querido experimentar, y para que hablemos, de todo esto, que nunca has querido hablar, en toda tu vida, si lo vemos así, no es la mejor invitación, del mundo, es una invitación, complicada, entonces, ¿por qué vale la pena? ¿Por qué vale la pena, esta exploración? ¿Por qué vale la pena, el decir, voy a indagar en esto? Y creo que para mí, es como la parte más importante, de lo que hacemos, en el espacio de psicoterapia, es que si tenemos suerte, creamos un espacio, donde existe la posibilidad, de que haya suficiente seguridad, suficiente contacto, suficiente espacio, para empezar a explorar, y que la posibilidad, de sanar, empiece a emerger, eso es lo más valioso, que hacemos, un espacio, donde es posible, que la posibilidad, de sanar, empiece a emerger, ahora, es bien importante, la posibilidad, empieza a emerger, porque nosotros, no sanamos, no curamos a nadie, no tenemos capacidades, mágicas, lo que tenemos, es la capacidad, de crecer, un espacio, co-creado, donde esta posibilidad, empieza a emerger, y empieza a ser posible, que haya alguna posibilidad, de sanar, ahora, el sanar, también es importante, entenderlo, para mí, la esencia de sanar, viene desde, el, que es la capacidad, de experimentar, el dolor, y todas las sumisiones humanas, en un espacio seguro, y saber que esta experiencia, va a terminar, esa es la esencia de sanar, que por más difícil, que sea compartir, este dolor, esta experiencia, termina, y el dolor, la experiencia de dolor, se acaba, no quiere decir, que no regrese, no quiere decir, que no vaya más, pero no vas a estar ahí, todo el momento, una vez que lo abra, no vas a estar presente, por el resto de mi vida, y muchas maneras, muchas veces, esto es lo que, lo que me impide, establecer, un espacio de sanación, porque una vez, que abra este dolor, va a ser imposible, que se acabe, va a estar conmigo, por el resto de mi vida, y la realidad, es que las experiencias, de dolor, tienen su espacio, y su fin, cualquier emoción, se termina, vuelve a regresar, una vez más, y esa experiencia, que lo puedo compartir, lo puedo vivir, puedo tener, esta intimidad, de compartirme dolor, con otro ser humano, y sin embargo, este proceso se acaba, y esta experiencia, de dolor se acaba, esa es la esencia, de empezar a sanar, esa es la esencia, de empezar a darme cuenta, que puedo sobrevivirlo, que puedo procesarlo, que pueda haber, un contacto, con otro ser humano, que puede llevarme, a una experiencia, de poder darme cuenta, que puedo tener, el espacio, para todas estas experiencias, humanas, y mi capacidad, de experimentarlo, va creciendo, mi capacidad, de poder tener, alegría, y enojo, y tristeza, y desamor, y desilusiones, va aumentando, mi capacidad, de estar en el mundo, va creciendo, voy a compartir, un poquito rápido, acerca de esta idea, de cómo traer, este trabajo, algo un poquito, más concreto, y la mejor manera, que he encontrado, hasta ahora, es con este modelo, que les voy a compartir, el nombre del modelo, no me encanta, no podía encontrar, algo mejor, porque lo único que es, es una descripción, larguísima, de lo que es, pero es el, el modelo, de procesamiento, que es tal, como pasivo relacional, como les digo, es como, como demasiadas palabras, pero bien, la idea, de este modelo, no es como, un patrón a seguir, no son como, los pasos, que se tienen que seguir, para el procesamiento, de trauma, simplemente, es una manera, de poner, en un matiz, los diferentes, componentes, del trabajo, que creo yo, que son importantes, entonces, la, la idea, de un árbol, la analogía, de un árbol, que crece, para mí, es como, una buena manera, de entenderlo, y, sobre todo, me encantan, los árboles, para mí, es algo, que es súper importante, es un reflejo de vida, y hay muchas maneras, de analogías, de la vida, los árboles, con la de los seres humanos, pero también, de esa manera, puede entender, esto que crece, esto que se va desarrollando, entonces, para, para que un árbol crezca, lo más importante, es que tiene que tener, la tierra, el piso, donde crecer, y los nutrientes, y todas estas cosas, la que le dé estabilidad, que le dé, los nutrientes que necesita, y en el proceso, de trauma, para mí, esto es como, esta parte de seguridad, y estabilización, si no tenemos, la capacidad, de quedarme en el cuerpo, la capacidad, de tener un poquito, de regulación, la capacidad, de establecer contactos, sin perderme, completamente, no podemos, hacer nada más, entonces, gran parte, del proceso, de inicio, de psicoterapia, es el crear, el piso suficiente, para poder explorar, y a veces, esto lleva meses, a veces lleva años, dependiendo de la historia, de cada quien, y lo siguiente, que para mí, es lo más importante, y en lo que me voy a enfocar, principalmente, obviamente, durante el curso completo, indagamos un poco más, en todos estos aspectos, que están aquí, pero, para mí, la parte más importante, que quiero enfocar, en el día de hoy, es el tronco, el tronco del árbol, porque al final de cuentas, el tronco del árbol, es lo más importante, si en el tronco, solamente tenemos, ramas y hojas, entonces, el tronco, que es lo que sostiene, todo lo que viene después, y para mí, es esta idea, de ser testigo, y comunicar, lo que voy, y el validar, la experiencia del otro, ¿a qué me refiero con esto? Es, que cuando estoy, en presencia, con el otro, estoy lo más posible, con él, y es un, el ser testigo, implica acción, implica, el escuchar, con más con mis oídos, el ver con más en mis ojos, el estar presente, con el otro, el permitirme ser afectado, por el otro, el acompañar al otro, de una manera, donde no nada más, estoy aquí escuchándote, estoy activamente contigo, y comunico, el estar contigo, comunico lo que veo, te hago saber, que estoy presente, no nada más con palabras, con acciones, con presencia, y que, que creo, lo que me dices, no, que es esta parte, de validar la experiencia, es, no estamos, buscando una verdad absoluta, sino que, tu historia compartida, hay una respuesta, compasiva y relacional, y lo que dices, es verdad, en este momento, no estamos, porque a veces, muchas veces, cuando, sobre todo, cuando los dramas, en edades muy pequeñas, la experiencia, de dolor corporativa, es clara, pero la manera, en que se presenta, la historia, muchas veces, es como, como difícil de entenderlo, como cosas que parecen, que no son posibles, que sean reales, pero, no estamos buscando, una realidad absoluta, lo que estamos buscando, es acompañar el dolor, entonces, para mí, lo más, lo más importante, del proceso terapéutico, es esta experiencia, donde, donde hay contacto, donde hay presencia, donde es el estar, con el otro, y de ahí, parte lo demás, nada más, como, con la idea, de compartir esto, un poco más, ya que estamos aquí, el resto, de lo que vemos aquí, hasta cierto punto, del lado izquierdo, del árbol, son como ideas, que van más afines, con la gestal, el trabajo, de traer la conciencia emocional, el procesamiento de emociones, procesamiento corporal, trabajar con el cuerpo, lo que está pasando, con nosotros, es una parte importante, del trabajo, es sobre todo, el trabajo, de procesar dolor, el trauma, del lado derecho, esta parte, de hacer espacio, para los antagonistas, a los antagonistas, yo le llamo, a lo que tradicionalmente, se le conoce, como resistencia, porque para mí, no es resistencia, en la historia, de alguien, si alguien, este, tiene un trayecto, de vida, y estamos haciendo contacto, de repente, llega este antagonista, el que interrumpe, la historia, el que se interpone, el que no nos permite continuar, y para mí, estas experiencias, son sumamente valiosas, y importantes, que en lugar de entenderlo, como resistencia, que tenemos que navegar, al contrario, es hacerle la bienvenida, crear el espacio, si en este momento, hay como, una desconexión, con el cuerpo, si en este momento, siento necesidad, hacer bromas, o si siento, como que es una tontería, lo que estamos hablando, es conocer esta parte, porque tiene muchísimo valor, ha sido una parte, que ha protegido, que ha ayudado, a sobrevivir, y si se está presentando, es por algo, y nos da muchas veces, muchísima información, súper valiosa, del proceso, de psicoterapia, y lo otro, es estas creencias de raíz, que hablaba anteriormente, es importante, como conectar, con esta parte, de como cognitivamente, me desconecto, desde no, no tengo valor, no soy capaz, etcétera, y al final de cuentas, esta idea es por significados, no sé, es como esta idea, de trascendencia, todo este trabajo, que estamos haciendo, de qué manera, se presenta en tu vida, qué oportunidades, qué posibilidades, se abren a partir de ello, por último, quiero compartirles, esta idea, de para mí, cuál es nuestro rol, como terapeutas, que es lo que nosotros, tenemos hasta cierto punto, responsabilidad, del proceso terapéutico, para mí, lo más importante, son estas tres partes, la seguridad, a qué me refiero, con seguridad, no estamos hablando, de que el otro, se sienta seguro, o de que el espacio, en el que estamos, se sienta seguro, Stephen Porches, del que hablaba anteriormente, tiene este concepto, que me encanta, que dice, que la seguridad, no es la ausencia, de la amenaza, es la capacidad, de contacto, entonces, cuando estamos hablando, de seguridad, no es tanto, darle un espacio, seguro al otro, sino desde mi presencia, como terapeuta, desde mi presencia, en la relación terapéutica, el estar lo más posible presente, lo más posible, en contacto, con el otro, para que haya una posibilidad, donde haya conexión, y este es el espacio de seguridad, y el espacio de seguridad, no nomás incluye la confianza, sino la desconfianza también, Jim Kevner, ama mucho de esto, que en el proceso, de psicoterapia, tenemos que incluir, en qué manera soy seguro, y en qué maneras, no soy seguro, en qué maneras, el paciente cree en mí, en qué maneras, no confía en mí, y si existe este diálogo, es cuando se empieza, a crear un espacio, de seguridad, donde puedo, expander, mi capacidad, de verme a mí mismo, también somos responsables, de esta idea, de contacto, sin negar mucho, en la definición, de contacto, para mí esta idea, de estar con el otro, en la mejor manera posible, compartir algo en mí, para tomar algo, el otro, decía Proz, que si, en un proceso de psicoterapia, tú como terapeuta, no fuiste afectado, no hiciste terapia gestal, entonces, para mí, es como esta idea, de que, un requisito, creo yo, para el contacto, es la vulnerabilidad, mi disponibilidad, de estar vulnerable, con el otro, y estar dispuesto, a poner algo, de mí, en esta relación, y por último, esta idea, de esperanza, que quiero decir, con esperanza, no estoy hablando, de esta idea, no te preocupes, todo va a estar mejor, eso no es esperanza, para mí, para mí, esperanza, la esencia, es de que, esto que estamos haciendo, vale la pena, los seres humanos, valen la pena, hay algo, que vale la pena, por qué pelear, porque el contacto, de ser humano, esta capacidad, de interacción, que crea experiencias, valiosas, vale la pena, entonces, el poder agarrar algo, que nos ayuda a continuar, que nos ayuda a ir, en este camino, y poder saber, que lo que estamos haciendo, a pesar del dolor, a pesar de lo difícil, que puede ser, en ciertos momentos, hay la posibilidad, de sanación, para mí, desde ahí, es de que, lo que estamos haciendo, es porque hay una posibilidad, de sanar, una posibilidad, de crecimiento, hay una historia, que me contaron, hace mucho, yo creo que tenía, como 20 años, no tengo idea, de dónde viene, no tengo idea, si es inventada, pero se quedó conmigo, desde entonces, a lo mejor, algunos de ustedes, lo han escuchado, pero la historia, básicamente, es que sale, un hombre, a correr en la mañana, en la playa, y la noche anterior, había habido, marea alta, entonces, la playa, está cubierta, de estrellas de mar, y empieza, a correr, y se da cuenta, que está un niño, pequeño, como en seis años, agarrando las estrellas, y volviéndolas a aventar al mar, entonces, agarra una, corre a la orilla del mar, y la avienta, le llama la atención, a este hombre, pero, sale a correr, regresa aproximadamente, una hora después, que la gente que corre, me dice que eso es normal, a mí se me hace mucho una hora, pero bien, entonces, una hora después, ya que termina de correr, y el niño continúa, sigue una hora después, agarrando una estrella de mar, y aventándola al agua, entonces, al hombre, le da curiosidad, y le pregunta al niño, ¿qué haces? y le dice al niño, estoy salvando las estrellas del mar, y agarra una, y la avienta al agua, y el hombre voltea a la playa, y hay cientos, o miles de estrellas, y le dice al niño, pero son muchísimas, nunca vas a acabar, y aparte, ¿a quién le importa? y el niño toma una estrella, le dice, a esta estrella le importa, toma la siguiente, a esta le importa, etcétera, ¿no? entonces es la esencia, no podremos salvar a todos, no podemos ser, y a lo mejor la palabra salvarnos, la correcta, pero no podemos apoyar en el crecimiento a todos, pero la gente con la que entramos en contacto, por un momento, o por un proceso largo, vale la pena, para mí eso es como la esencia, la esperanza, recordar que lo que estamos haciendo, por difícil que sea, vale la pena, y no nada más en el proceso de psicoterapia, en las relaciones, en la familia, con los amigos, la gente que tocamos y nos toca, vale la pena, ese contacto humano vale la pena, para mí esa es la esencia, de lo que es esperanza, entonces, vamos a parar ahorita, la grabación, como es la parte de la introducción oficial, si alguien está interesado, en el programa, vamos a mandar la liga del video, junto con un poquito de información acerca del programa, pero por ahora vamos a poner final al video, y vamos a tener un poquito de diálogo, con los que están aquí pesantes.